¡Hola! Mi nombre es Ilse y en este video te traigo la reseña y demostración de este protector solar aclarante. Y bueno, si quieres saber si es el mejor protector que he probado hasta el momento o no, entonces quédate a ver este video. Y pues bueno, este es un protector solar triple función y este es de la marca G9 Skin o G9 Skin o no sé ustedes cómo les digan, la verdad es que mi pronunciación es bastante mala y yo prefiero decirle G9 Skin. Su presentación es así como lo pueden ver, blanquita con rosita y ya sacándolo del empaque es un botecito apachurrable, así y su dispensador pues viene así. Y como se los decía anteriormente, este protector solar es un protector triple función que nos va a ayudar a proteger nuestra piel de los daños solares, a combatir nuestras arrugas y nos va a ayudar a unificar y mejorar el tono de nuestra piel. Contiene ingredientes naturales, nutritivos, hidratantes y calmantes para nuestra piel, entre ellos contiene G9 Complex que es un conjunto de extractos naturales de frutos y flores que nos ayudan a nutrir nuestra piel. Contiene extractos de jazmín, lili, girasol, mango y limón. Además contiene proteína de leche que provee los nutrientes que nuestra piel necesita para estar sana y radiante. Su fórmula es ligera y blanquecina como una lechita. Pero no te preocupes ya que no deja ese efecto blanquecino que otros protectores solares dejan. Se difumina bastante bien y deja un efecto hidratado a la piel. Este efecto tardará algunos minutitos y aunque nuestra piel siga estando hidratada, pues ya no se va a notar tan brillosita. Se absorbe un poquito y se minimiza el brillo. Como ven, su fórmula es ligera y de fácil absorción. Además, también es resistente al agua y nos ayuda a controlar el exceso de sebo facial. La forma de uso es bastante sencilla. Únicamente la tienes que aplicar en las zonas deseadas, como lo es el rostro o en tus manos, las zonas que más se expongan al sol. Lo aplicas uniformemente, dejas que se absorba un poquito si es que te vas a maquillar. Y de preferencia lo debes de aplicar al menos 20 minutos antes de exponerte al sol. Algo que me gusta de este producto es que no deja la cara blanquecina y no te ves como un fantasma. Otra cosa que me gusta es que la textura es bastante ligerita y no se siente para nada pesada en nuestra piel. Lo cual es ideal para todo tipo de piel. Y por último, otra cosa que también me gusta de este producto y sin duda es algo de mis cosas favoritas es el olor. No sé describir el olor, pero es un olor delicado, pero muy delicioso. A mí me encanta cuando lo aplico en las manos, estármelas oliendo hasta que se va el olor porque me gusta mucho su aroma. Pues yo no sé si será el mejor protector solar del mundo, pero sin duda es el mejor protector solar que he probado hasta el momento. Sin duda te lo recomiendo muchísimo. Y bueno, pues esta fue la reseña del día de hoy. Espero que te haya gustado y si así fue no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Además recuerda que tenemos sorteo abierto en este canal de YouTube, así que corre a participar si es que aún no lo haces. Recuerda que semanalmente estamos subiendo dos videos por semana los miércoles de reseñas y viernes de videos variados. Además al final del video te dejaré dos opciones más para que vayas y le piques a la opción que más te guste. Yo me despido esperando verte en el siguiente video. Bye!